¿Has estado por ahí? Hace tiempo que no. ¿Vale? Vale. 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 Perdón. 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 Tiene un auto guardado cada poquísimo. Eso me gusta mucho de todos los juegos de Ubisoft. O sea, es como que da muy por hecho de que se te va a romper la partida en cualquier momento. O sea, es como que se te va a romper la partida en cualquier momento. O sea, es como que se te va a romper la partida en cualquier momento. Sí, tu salvadora. Aletas magnéticas, sensores de repuesto, bobinas de potenciadores... ¿Y un hidrorepulsor? Oh. Eh... No. Acabas de decir cualquier pieza que puedas desear. A ver, podría montar el repulsor, pero sin una buena estructura de duracero, se aflojaría y caería en un par de días. No tienes las estructuras. No desde que llegó ese surat con los suyos. Se llevaron mis mejores piezas. Mira, ¿por qué no empiezas a instalarme el repulsor ya? Creo que puedo conseguir esas estructuras. La lanzadera de surat tiene que estar en alguna parte del lago. Buena suerte, Kate. Agárrate. ¡Esto funciona de maravilla, Edith! Espero que no me falle sobre el lago. ¿Dónde la espera? ¿Dónde está esa lanzadera? Tengo que verla más de cerca. Bueno, Gavik, ¿y por qué te quieren muertes los indicadores? Por mi investigación. Yo... ...inventé un nuevo tipo de droide víbora para el imperio. Es más rápido, más inteligente... Y bueno, caza en mananas. ¿Qué? ¿Por qué creaste algo así? No fui a una academia del núcleo como los demás. Tuve que ponerme mis propias metas. Y... ...lo hice demasiado bien. Ahora mi armando suelta, ¿eh? Soy el principal objetivo de todo el mundo. Pero, Gavik, tengo una nave. Tengo un trabajo. Podríamos largarnos. No solo a los sindicatos. Está matando a gente y a gente. Yo puedo dejar las cosas así. Vale, vale. Deja que prepare a mi Spider. Luego arreglaremos esto juntos. Vale, me voy a tratar de saltar. Vale. Ok. Oh, fuck. A volar. Dan Farrik, la lanzadera se escapa. Tengo que ir tras ella. ¡Ah! Tengo que ir tras ella. Nd, estoy siguiendo una lanzadera de cargamento que se va del lago. ¿Sabes a dónde va? La tengo. Está en una plataforma de aterrizaje en el continente. No, está bien. Casi he llegado a la lampadera. ¿Qué aspecto tienen esas estructuras? ¿Conoces el aspecto de una estructura normal? Sí. Pues igual, pero de dura a cero. Vale. Vale. era con la V ¡Vamos! 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 ¿Hay alguien cerca? ¡Descuida! Al menos es el trabajo ¡Oh my God! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que las estructuras sigan allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Pi popi. Vale. ¿De qué clase de amigos estamos hablando? De los de Friar. Te mandaré las coordenadas mientras me dirijo a la base Imperial. Mis credenciales aún valen, así que debería de poder apañármelas. Los agentes impeniales tienen autorización para... Vale. Ahora sí puedo. Oh no. Voy a morir. 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 Voy a morir.